No por la cabeza, para que yo vea que es una bacana, ¿cómo? No lo ha dicho, y si no lo haces, te voy a pedir otra cosa diferente, así mismo. Arrácate, arrácate donde te pica, que te voy a pedir otra cosa. ¿Dónde? ¿Dónde es que te pica? Señores, presten atención a lo que yo le voy a pedir a Lola, increíble pero cierto. Es blanco, así es que quieren. Pero lo que te voy a pedir ahora es terrible. Lávate la cara. Observen esta parte, señores. Este show nosotros no lo estamos haciendo como venimos aquí porque casi no tenemos tiempo de hacer eso. Lávate la cara de nuevo. Y ahora dame un beso en la cara para que yo vea que duele la cara. Ok. Te voy a pedir algo terrible. Te voy a pedir algo terrible, no me haga que da mal. Quiero que me abrace de frente. Vamos a hacerlo bonito. Ahí. Tienes que hacerlo más bonito el cuerpo yo más lejos. Caga. Si no lo haces, te voy a pedir de nuevo ese número que yo pedí. Cuando yo digo que cagues hay que larguen los tuyos por atrás. No me puedo hacer que da mal. Si te lo pido de nuevo, tienes que hacerlo. Por favor. No me digas que no. Abrázame. Ahí. Abrázame de lado para que ellos puedan entender lo que yo te pedí. Ok. Bien. Ahora vamos a pedirle algo diferente a Lola con ese grupo de gente. Observen ahora lo que yo le voy a pedir a Lola. No se pueden mover de ahí ninguno. ¿Oyeron? No se pueden mover. Lola, yo quiero que le demostremos al público que cuando yo digo algo es así. Yo quiero que tú me identifiques en ese grupo de gente. ¿Quién es que tiene unos tenis blancos con azules? ¿Sí o no? ¿Son blancos y azules? ¿Sí o no? Sí. O verde. ¿Cómo la baila? Son azules. Son azules. Ve, yo sé. Yo sé de colores. Vamos a ver ella. Vamos a ver cuál es esa persona que yo dije. ¿O quieren ver otra persona diferente para que ustedes tengan que el color es real? Sí. ¿Eh? No, pues vámonos con ese. Lola, yo quiero que tú me enseñes en ese grupo de gente cuál es la persona que tiene unos tenis blancos y azules. Si lo hacen de burlante, si lo hacen de burlante, la paz tiene que frenarle a él y picado. Píjalo para yo verlo. Gracias. Vamos a hacer este número de ahora. Echate, échate, échate, va a traje y ahí. No se muevan. Vamos a hacer este otro número. Observen este. Lola, yo quiero que, yo quiero que tú vayas ahora a donde el morenito que es el chiquito. Oye, esa vaina, óyale esa vaina, eh. Yo quiero que tú vayas a donde el morenito que es el chiquito. Vete donde él. El morenito chiquito fue que yo dije. El morenito chiquito, búscalo. Enséñamelo con el pico, el que yo dije. Él me hizo trapa porque se me movió. Pero mira, lo está provocando todavía. Llévalo otra vez. Búscalo y enséñamelo. Mueve. Llévalo otra vez. Ella me lo enseñó. Ok. ¿Qué va a hacer? Observen este otro número, señores, que este sí es bacano. Este sí es bacano. Observen esto. Usa el agua que va a usar. Vamos a botar agua. Mira, llegó el momento de buscar algo que ellos den para nosotros. Oíste, significa profina. Yo quiero que tú vayas a donde el caballero que se abajó. Ve y sedúcelo para que sea el primero en dar tu profina. No borres. No borres. No borres. Vamos a botar ahí. Aprovechala, aprovechala. Aprovechala, aprovechala. 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 Aprovechala.